O si es una persona como Lucía, que es una persona tóxica, muy tóxica, que necesita el mantener una relación tóxica para ser feliz, aunque no lo sea, que ella es consciente de que no es feliz con una relación tóxica, pero la necesita porque ella busca ese tipo de relación.